Son, son, son la mente no pasa leer hasta arriba las manos Con la palma arriba, con la palma arriba, con la palma arriba, con la palma arriba Vamos maestro, eso Vamos maestro Me bailo pa' la selva, con la palma arriba, con la palma arriba, con la palma arriba Con la palma arriba, con la palma arriba, con la palma arriba Sigue 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 Me bailo pa' la selva, con la palma arriba, 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 con la palma ¡Suscríbete! Música André DJ Música